23 de 23, una llamada inesperada, triste, desconsolante, mi familia, mi sobrina y muchas familias más que sufrieron terrible accidente. Mi mamá que venía con los niños aún está en el hospital recuperándose, Dios primero que salga conmigo, pero se siente un vacío, un dolor tan inmenso acá en nuestro hogar, porque ellos estuvieron con nosotros. Mi hermana, allá donde se encuentra, Dios me le dé fortaleza, ya que ella ha sido una madre que siempre ha estado pendiente, ha trabajado duro para poder darle lo mejor al papá, que también, y Dios me les dé fuerza, fortaleza. Qué tristeza, solo recuerdo cuando ellos me decían, Tito, Tito, te quiero mucho, y para mí, eso es muy duro, cuesta superarlo. Yo le agradezco mucho a todas las personas de acá, de la Daria, de cualquier parte, que nos han apoyado. Gracias.